Continuar porque, lógicamente, nuestro querido Guillermo Rocafort ha dado una exclusiva sin precedentes. La desinformación es constante. Vemos como las cloacas de Moncloa utilizan la desinformación, la mentira, los bulos, para crear la desconexión con la sociedad. Es verdad que mucha gente del lado bueno se traga los bulos y los vomita. Eso es una guerra, hay que tener muchos cuidados. Pero atención a este tuit que publica nuestro querido Guillermo Rocafort. Dice, escándalo, Joaquín Castellón, presentador de Cospinanoicos, es un agente de desinformación al servicio de Soros en España. Señor Rocafort, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches también para toda la mesa de debate y para tus oyentes. Un placer estar contigo para hablar de este tema. Efectivamente, este pájaro, este pájaro de la sexta, este presentador de Cospinanoicos, que además me sacó a mí en el programa número 3, me hizo un traje que no veas, que ya tengo la demanda y me la ha admitido a trámite del juez, va bastante rapidito y es la primera de varias. Este pájaro le está investigando y efectivamente está en nómina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto es un chiringuito sorosiano, domiciliar en Washington, que tiene nómina a este sujeto, a este sujeto, a este Joaquín Castellón, este que va de listillo, que va de incisivo, buscando ultras, buscando bulos. Es un agente de Soros, que es el mayor desestabilizador del mundo. Una persona que ha generado... ¿Cómo que es un agente de Soros? ¿En qué sentido lo dice usted? Bueno, pues que forma parte de ese chiringuito. Ese es un chiringuito que está regado, como dice en su página web, generosamente, por la Open Society Foundation, que es ese instrumento, ese brazo armado, que tiene Soros para practicar la injerencia en todos los países y entre ellos, por supuesto, en España, donde además este aparece como un periodista muy relevante, ha hecho ya varios trabajos al respecto de ese Consorcio Internacional de Periodistas que va de investigación, que va de independiente, pero que tiene que reconocer. Y además se ha localizado también en la página web de ese Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que digo que está a domiciliar en Washington, en Estados Unidos. He localizado lo que son las cuentas anuales y, efectivamente, aparece lo que paga a sus 15 agentes que tiene en Europa. Entre ellos está, como él mismo reconoce, además en su cuenta en Twitter, y como además también en sucesivos trabajos que ha hecho para ese consorcio, encargados, por supuesto, para Soros. Ese grupo de 15 agentes de desestabilización en Europa, que operan principalmente en España, que hay seis, cobran al año entre todos. Habrá que ver cómo se lo reparten, pero yo creo que Joaquín Castión, por la relevancia que tiene, no va flojillo. Más de un millón de dólares. O sea, ese es el dinero sucio de Soros, metido por medio de Open Society Foundation, en ese Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que al final acaban en la cuenta corriente del que está ahora mismo pontificando en la sexta, que es la cadena de televisión sorosiana, señalando, generando bulos y generando caos, que es lo que hace la sexta desde que se creó. Y es un descubrimiento importante y que, desde luego, te agradezco mucho, Jesús Ángel, que te hayas hecho eco y que está teniendo millones de visitas a Internet, porque ya va siendo hora de desenmascarar a los principales buleros que hay en España. No solamente buleros, es que son desestabilizadores y agentes extranjeros. Debía estar prohibido su financiación, debía estar identificada, como ha pasado, por ejemplo, ahora está pasando en Georgia, que tienen que identificarse. La sexta es una cadena que se financia de esta manera y, desde luego, el pueblo español tiene derecho a saber que esa boca que habla en la sexta, en Cospirán del Cos, habla por la boca de Soros. Es decir, Soros habla por medio de él y lo que intenta, pues ya sabemos lo que hace Soros. División, enfrentamiento, miedo, odio... Es experto en destruir naciones, como ha hecho y pretende destruir a España a través de este consorcio. Pues, don Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Arrojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.